El calor de locos, nena, ya me quiero bañar. Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar. Estas sensaciones térmicas propias del verano, en pleno mayo, devolvieron mucha gente a las playas. ¿Cómo estuvo ese baño en mayo? De más, lo único que está medio frío ahí, bueno, está, pero se le da para adelante ahí con los compañeros ahí. Estaba disfrutando un poco del día libre ahí. Estaban pasando calor y se tiraron. La verdad que sí, ameritaba. El agua tiene un temple bastante interesante. La atmósfera claro te genera una especie de sensación de frescor muy fuerte, pero después la aguantaba bastante bien. Es hacer ejercicio nomás sin moverse. ¿La señora no había guardado la malla usted? No, la tenía allí todavía, no se había guardado. Yo hoy aproveché que descanso y digo, bueno. A mirar un poquito el agua, a disfrutar del sol. ¿Está para la playa el día? A mí me encanta la playa, o sea que hay un poquito de sol y lo aprovecho. ¿Sorprende este calor a esta altura? Sí, más o menos. No es como muy realista, ¿no? Hace mucho que no pasaba una cosa así, pero bueno, mejor, porque el invierno es bastante feo. Para nosotros, para los niños, no nos gusta. No, es un verano tropical que no termina nunca. Digo, en realidad estamos todos disfrutando del verano, pero en algún día tiene que llegar el invierno, se supone, ¿no? Digo, está muy bueno. Ojalá sea para siempre, pero no coordina con lo que es las temperaturas actuales, digamos, ¿no? ¿Qué probó, bañarse? Me estaba probado a bañarme antes de irme. ¿Mucho calor? Sí, está lía, me gusta. ¿Dónde la ropa de verano usted no la guarda? Bueno, si sigue así, no la guardo más.